El pasado 23 de marzo, el gobierno federal a través de las direcciones centrales del IMSS e ISTE, es decir, 24 días después del primer contagio confirmado en el país, comenzó la compra de insumos para tratar exclusivamente la pandemia del COVID-19. Suman 2.309 millones de pesos en compra. Sin embargo, el 98% de recursos, es decir, 2.274 millones de pesos se ocuparon para que el IMSS comprara 2.500 ventiladores, mientras que 35 millones de pesos se han destinado a la compra de gel desinfectante, cubrebocas, ropa desechable, guantes, material de curación, entre otros insumos de primera necesidad para hospitales. De acuerdo con información de Compranet, la plataforma donde el gobierno está obligado por ley a publicar las contrataciones públicas, las compras de insumos médicos para combatir el coronavirus se empezaron a registrar como COVID el mes pasado. El área central del IMSS, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ha hecho siete contratos por 2.266.000 pesos para comprar artículos de aseo, consumibles y material de curación para atender COVID-19. Los 83 contratos registrados por COVID en total han ocurrido entre el 23 de marzo y el 6 de abril, de los cuales siete corresponden al área central del IMSS, mientras que 54 contratos, es decir, el 65% fueron hechos por unidades estatales del IMSS, el ISTE, aunque con montos más pequeños que suman 29.983.000 pesos. Aunque se trata de las mismas instituciones, existen dos procedimientos para obtener equipos e insumos médicos. Una es mediante compras consolidadas que hace la Secretaría de Hacienda, es decir, a nivel federal, para comprar los mismos medicamentos o insumos a un solo proveedor, que luego se distribuyen a diferentes unidades médicas en el país. Sin embargo, del dinero gastado en contratos COVID, solo el 2%, que corresponde a 35.225.000 pesos, han sido destinados a comprar insumos básicos que incluyen material de aseo, material de curación, cubrebocas, prendas de protección y solo uno por un kit de 100 pruebas para PCR, por 540.000 pesos. De estos insumos, el contrato más grande fue de 2.939.000 pesos para adquirir material de curación, equipo instrumental y accesorios médicos para la delegación del INSS en Puebla. Le sigue otro de 2.586.000 pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo a diferentes equipos de aire acondicionado en diferentes centros de la delegación del INSS en Guerrero. En tanto, los contratos más pequeños fueron por 4.611 pesos para comprar equipo de curación para el INSS en Puebla, 7.900 en la delegación de Durango. Mientras que el mayor monto hasta el momento fue el contrato hecho por el INSS para adquirir 2.500 ventiladores el 30 de marzo pasado, por 93.641 dólares, lo que significa 2.274 millones de pesos, lo que significa el 98% del total gastado en las últimas tres semanas, informó para Meganoticias, Perla Ochoa. Gracias. 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 Gracias.